¡Historias del mundo! Bueno, vamos a... Esto es una cuestión que es hasta pintoresca y tiene mucho de diversión o de divertido, no de diversión. Ajá, bien. Y ojalá todas las guerras fueran iguales. Entonces, esta es la guerra del whisky y no por el whisky. ¿Del whisky? La guerra del whisky y no por el whisky. Entre dos países que, por supuesto, ya tiene solución. No empezó hace tanto tiempo atrás. Empezó en el año 1984 y mire esta historia que es divertida. Ahí vemos la bandera de Canadá, soldados canadienses poniendo la bandera de Canadá. La guerra del whisky entre Canadá y Dinamarca. Y después vamos a ver en otra foto la misma imagen, pero al revés. La bandera de Dinamarca con los soldados dinamarqueses. ¿Por qué estaban peleando por esa isla que estamos viendo ahí? Es la pequeña isla de Hans. Así se llama. Este conflicto empezó en el año 1984 tras la visita de un ministro danés. Luego de ese evento... Ahí está la isla ubicada. Mire dónde está la isla. Luego de ese evento, cada año se repiten los hechos. La isla de Hans está ubicada frente a la costa noroccidental de Groenlandia. No mide más de un kilómetro de extensión y no tiene nada de interés. Ahí está. ¿Ve? Lo mismo. Ahora vemos la bandera de Dinamarca con el soldado dinamarques ahí. Pero, ¿por qué esas fotos son tan emblemáticas? Tanto la de la bandera canadiense canadiense y de la bandera dinamarquesa. Porque cuando llegaban los canadienses sacaban la bandera dinamarquesa y ponían la de Canadá. Sí. Y cuando llegaban los dinamarqueses sacaban la bandera de Canadá y ponían la de Dinamarca. Como diciendo, esta isla es nuestra. Sí, sí, sí. Bueno. Los dos decían lo mismo. Sí. Pero, ¿por qué también se llamó la guerra del whisky? Ahora le voy a contar. Bueno. Se convirtió en el premio que obtenería el ganador de la guerra del whisky disputada por Dinamarca y Canadá. Según las leyes internacionales un país puede reclamar la soberanía de un territorio insular si se encuentra a 22 kilómetros de su costa. En este caso, la isla se encuentra a la misma distancia con Canadá y los acantilados de Groenlandia territorio de Dinamarca. Entonces, ¿a quién pertenece la isla? Si están a la misma distancia. Tremendo. La historia cuenta que en el año 1933 la isla fue establecida como territorio de Dinamarca por la Sociedad de las Naciones. Pero años después, la entidad se disolvió y con ella todo lo acordado que se había hecho en esa institución también quedó disuelto. De esta manera, tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, la isla fue totalmente olvidada. Fue en el año 1984 cuando comenzó la gran disputa. ¿Ves? It's yours. It's yours. Bueno, va. En el año 1984 cuando comenzó la gran disputa, un ministro danés colocó una bandera y una placa que decía bienvenidos a esta isla danesa. Claro, como acto simbólico luego de su paso. Además, dejó una botella de agua ardiente más popular de su país. Ante la noticia, los canadienses fueron, sacaron la bandera de Dinamarca, pusieron la suya y junto a esa bandera un whisky canadiense. Esa es historia. Así es, el paso de los antecesores era reemplazado, es decir, cada uno que iba sacaba la botella, la bandera, ponía su bandera y su botella. No, hermoso. Durante las últimas décadas los ejércitos de cada país disputan esta soberanía de la isla repartiendo estos gestos. En agosto, debido a los deshielos, los barcos canadienses se mueven hacia el lugar para dejar la bandera y la bebida. En septiembre, los daneses quitan lo anteriormente colocado para ubicar sus productos. Qué trabajo, ¿eh? No, así. Se tomaban. En el año 2004, el Wall Street Journal citó a Peter Jensen, asesor legal del ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, sobre cómo ambos países mantuvieron el sentido del humor durante la disputa. Y entonces dijo, cuando los militares daneses van ahí, dejan la botella de licor y cuando las fuerzas militares canadienses se van ahí, sacan la botella de licor y dejan una de Canadian Club del Whisky. Y un cartel que dice, bienvenidos a Canadá. Bueno, la cuestión es que este conflicto se resolvió, pusieron fin en el año 2018, no hace tanto, en el año 2018 pusieron fin a este conflicto y la isla puede venir cualquiera de los dos. Pero, al menos, por lo menos, la disputa fue pacífica, fue hasta divertida, no hubo ninguna cuestión. Claro, no había nada de interés en la isla. Ah, claro. No había nada, simplemente era una isla que estaba en disputa, pero no había nada de interés. Por eso supongo yo también que esta guerra fue de esta manera pacífica y divertida. Bueno, me encantó. Divertida en serio. La verdad que sí. Gracias. Hasta luego. Un beso. Gracias.